Y con este canto se despide, a Dios sea la gloria Gracias Jesús, gracias Señor Jesús espera a mí, todo mi amor Jesús es para mí, mi Consolador Cuando pruebes camino en mi ayuda Si ya fui desechado, pero tú me amas Señor Jesús es para mí, mi gran Maestro Jesús es para mí, mi Ayudador Cuando pruebes camino, Él te ayuda Ayude a Dios Cristo, para poder orar y cantar Jesús, Jesús, Jesús Bendito nos diré Mi vida es muy feliz Con ese nombre Jesús, Jesús, Jesús Sagrado nombre Mi vida ha cambiado Con ese nombre Gracias Señor Cuando estabas tolo Con el alma hecho pedazos Tú me dices la mano Señor Bendice a tus hijos Que están pasando momentos difíciles Extienda tu mano Tu madre ha cambiado Dios, bendice a tus hijos Y por favor Ayúdalos para salir adelante Jesús Jesús es para mí, mi gran maestro Jesús es para mí, mi director Porque todo lo que puedo, Él me lo enseña Enseñame, oh Cristo, para poder orar y cantar Jesús, 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 bendito nombre Mi vida es muy feliz, con ese nombre Jesús, 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 sagrado nombre Mi vida ha cambiado, con ese nombre A Dios, que sea la gloria Mi vida ha cambiado, con ese nombre ¡A todas las cosas! Mi vida es muy feliz Él se sabe que no es tan difícil Él se sabe que no es tan difícil Él se sabe que no es tan difícil Y Él se sabe que no es tan difícil ¡Vamos felices hermanos!